¡Suscríbete al canal! Lo que tenemos que hacer es primero de todo conseguir una llave Así que esto lo voy a repetir en todos los vídeos del lobby Que veáis esta parte Porque tenemos que ir a este edificio Tenemos que ir y luego tenemos que ir a esta parte Así que vamos para aquí ¿Veis? Aquí hay un agujero Así que entramos y aquí va a haber una llave secreta Entonces vamos por aquí y la cogeríamos Ya tenemos la llave secreta Ahora subimos por aquí Creo que se puede, vale, sí se puede Y aquí está el ship Y con esto podemos conseguir ya el juego de Capitán América Y todos, porque están en Islas Así que es muy recomendable coger Y ahora esta ship nos podremos montar Ahí está Para arriba ¡Uh! ¡Qué guapa! Ahí está muy, muy guapa Así que ahora os digo la isla Vale, vamos a buscar la isla Y... vale Q para bajar Vale, y tiene que ser una de Capitán América O sea, esta es esta Aquí está la isla Así que vamos Para aquí, arriba la E Vale, cuidado Esto se maneja un poquito mal Vale, y como salimos A, D Vale Atracar Vale, y vamos a este Y aquí vamos a tener un Parkour Dificilillo Vamos por el ascensor Y ya veis Vale Tenemos que ir aquí al escudo Lo cogemos Y le tiramos aquí No, no Ahí Vale, bien Y ahora aquí Vale Y ahora activaríamos El Parkour Pero yo, a ver Ya tengo las alas Pero esto es para vosotros Vale Por aquí Vale Vale Vale, para aquí Hay que romper las cuerdas Una Dos Vamos a ver Vamos a ver Y ahí lo tenemos Y conseguimos el huevo de Capitán América Si os ha gustado darle like, suscribiros si no lo estáis Y eso es todo, adiós